Estamos en la recta final de los megaproyectos de México para este año y me encuentro con una sorpresa que me dijo un suscriptor luego de la reacción que hice a la refinería Olmeca, se la voy a dejar por aquí arriba, que me dijo que de freno tienes idea si piensas que la refinería y el tren Maya son las construcciones más grandes. Al parecer el corredor interoceánico es el proyecto más importante de la historia de México y yo estoy asombrado porque entonces ¿qué está pasando aquí? Todos los días aparecen nuevas obras, todos los días se siguen inaugurando, de verdad que comenzó la explosión de México el desarrollo indetenible, ya saben lo que tienen que hacer, suscribirse al canal, darle a la campanita por aquí les tengo mi cuenta de Instagram, ya me están escribiendo, recomendando videos para que vean que sí los hago así que vamos a reaccionar a esto que va a estar épico. El corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, es por excelencia, el más grande e importante proyecto que se ejecuta actualmente en México su importancia, representa el verdadero detonante económico para el país, ya que integra una serie de proyectos que superan por mucho, al resto de las obras de la cuarta transformación El corredor interoceánico, consiste en la expropiación y remodelación, de vías existentes por parte de la Serena ofreciendo servicio de carga y de pasajeros, compitiendo de manera indirecta, con el legendario canal de Panamá El punto clave del corredor interoceánico, son el conjunto de polos de desarrollo, integrado por parques industriales, instalados a lo largo de la zona del Istmo, resaltando, que las empresas instaladas por la zona, se les brindará una serie de ventajas, pudiendo operar de manera libre de impuestos, durante los primeros años del proyecto, solo si estas cumplen con condiciones específicas, estipuladas por el mandatario Andrés Manuel La Secretaria de Economía, emitió un comunicado oficial donde reafirman, el inicio de las licitaciones de los polos de desarrollo Estos puntos son ubicaciones clave que corren por el Istmo, y van enfocados a la inversión privada, que deseen iniciar con la construcción de fábricas, plantas ensambladoras, entre muchas otras más Estos permisos, tienen el objetivo de disparar el desarrollo en el sur de México, colocando industrias de todo tipo, trabajando la zona como una especie de barrera económica, que reducirá de manera importante la migración de toda la zona del Istmo, generando un importante despunte en las fuentes de empleos tan necesarias al sur de México Vamos a informar sobre uno de los proyectos que se está llevando a cabo en Oaxaca, que es importante, el proyecto del Istmo de Tehuantepec, un proyecto que va a desarrollar, ya está A mí me gusta como él habla, uno de los proyectos, bien humilde, así como una de las cositas que estamos haciendo No tiene que exagerar de nada, simplemente él lo está tomando como algo que se debió hacer hace tiempo Y es lo que me dice mucha gente en los comentarios, aunque veo comentarios encontrados, pero de verdad, yo les sigo diciendo Yo me voy a ir a lo que visualmente y la gente me envía fotos también, entonces no es mentira Es difícil para mí como poder darle la razón a alguien que me está tratando de explicar que todo esto es falso, no puedo Y me gusta mucho porque él está hablando ahí como una obra más de algo que ya estaba pautado, nada del otro mundo Algo que va a ayudar a México Ayudando mucho en las comunidades de los pueblos del Istmo, ya les puedo informar sin equivocarme Que se están ocupando al día de hoy alrededor de 5 mil trabajadores El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec Integra la unidad de zonas con puertos, aeropuertos, sistema ferroviario Y enormes zonas de carga y transporte Que disparan la movilidad del país Al tener la capacidad de movilizar 1.5 millones de contenedores de manera anual Esto sin duda Mejorará la calidad de vida de los habitantes de la zona Disparando de manera importante La economía de todo el Istmo De acuerdo a los datos de expertos en el proyecto El Corredor del Istmo Será una opción más atractiva Veloz y económica que el propio Canal de Panamá El mandatario mexicano Impulsa la derrama con este gran proyecto Desarrollando con empleos y obras complementarias A 79 municipios entre Veracruz y Oaxaca Si nos enfocamos Únicamente en los aspectos económicos Que el proyecto representa para el país Podemos concluir Que el Corredor Interoceánico Es la obra más importante de México Superando por mucho más A la obra insignia del presidente Andrés Manuel Como lo es la magna obra del Tren Maya El Istmo representa Un escalón bastante importante para el mundo Ya que coloca al país En un foco comercial entre México Y una de las potencias económicas más importantes del planeta Como lo son Los Estados Unidos de Norteamérica Las ventajas que representa el Corredor Interoceánico Son evidentes Esta obra incluye La construcción de un enorme rompeolas De 300 metros de envergadura Y 27 metros de profundidad Instalado en el puerto de Salina Cruz En Oaxaca La edificación de una gran terminal Que acapara más de 400 mil contenedores Que se integran al acceso a ferrovías Comunicadas por un enorme E importante viaducto La meta inicial del proyecto Es poder recibir 300 mil contenedores De manera anual Yo tengo que parar este video Esto está De no tomárselo a la ligera Esto es un proyecto Pero ¿Qué mente es lo que se Que se Crearon esto? Los que pusieron esto en papel Y lo llevaron a cabo Literalmente Eliminar la dependencia Del canal de Panamá Yo no lo había pensado así Vamos a convertir a A México en Un Un paso obligatorio De mercancía De todo el mundo Si te pones a ver Wow Esto Esto De verdad está más allá De lo que De lo que uno se puede imaginar No sé cómo no había reaccionado A esto todavía Porque esto Wow Por lo que se amplían Y remodelan los puertos De Salina Cruz en Oaxaca Y en Coatzacoalcos Veracruz Así como la instalación De cuarteles de la Marina Para garantizar la seguridad De toda la región Del corredor interoceánico Del Istmo de Tehuantepec Un acierto más De la administración Del presidente Andrés Manuel Esta información No la verás En ningún medio De comunicación tradicional Por lo que con gusto Te comparto El comunicado oficial Emitido por los responsables De estos proyectos No sin antes Pedirte de la manera Más atenta Que te suscribas A nuestro canal Sin Varios me han estado Diciendo eso Varios me han estado Comentando Que de Fre En los medios De comunicación No están hablando De esto Y yo no entiendo Por qué Si esto es Para beneficio Del país No entiendo Cuál es la batalla La cuestión Ok No quieren apoyar ciertas cosas Pero si hay cosas Que se están haciendo En pro del país Yo no entiendo De verdad Sin más Acompáñame a ver la noticia Vamos a informar Vamos a informar Sobre uno de los proyectos Que se está Llevando a cabo En Oaxaca Que es importante Ahí, algo El proyecto del Istmo De Tehuantepec Es un proyecto Que va a desarrollar Ya está Ayudando mucho En las comunidades De los pueblos del Istmo Ya les puedo Informar Sin equivocarme Que se están Ocupando Alrededor de cinco mil Trabajadores Solo La construcción De La planta De Sí, la coquizadora De Salina Cruz Y la rehabilitación De la refinería De Salina Cruz Hay tres mil quinientos Obreros Trabajando Esa planta Coquizadora Que es para Convertir el combustóleo En gasolinas Significa una inversión De sesenta mil Millones de pesos Y va A estar Terminada En septiembre Del año próximo La vamos a dejar Concluida No paran No paran Ya están dando Dos mil veinticuatro Fechas para el Dos mil veinticuatro O sea que Ahí todavía Para reaccionar Hasta rato Las nuevas Mega obras De México En obra civil Para que empiece El periodo de pruebas Y empiece a producir A finales Del año próximo Tomamos esa decisión Porque con esa planta Con la rehabilitación Que se está haciendo Del resto De las refinerías Con otra planta Coquizadora En Tula Con la compra De la refinería De Deer Park En Texas Con la nueva refinería De Dos Bocas Vamos El año próximo A ser autosuficientes En producción De combustibles No se van a importar Gasolinas Ni diésel Y esto Va a permitir Que no aumenten Los precios Esto No No lo puedo creer No lo puedo creer De estos insumos De estos combustibles Que son fundamentales Para que no aumenten Los precios De los alimentos Y de las mercancías Que no haya carestía Se viene La dependencia De México México depende Solamente de México No lo dije mal No es la dependencia Sino la independencia Esto Estas noticias A mí me están Exaltando Porque Que un país Logre La independencia Dejar de ser Dependiente De los demás Países del mundo Eso es impresionante Y cómo lo logran Porque obviamente Tienen los recursos Tienen la gente Yo creo que es El recurso número uno De un país Que quiera ir adelante Necesita un pueblo Que lo apoye Y Y noticias Tras noticias La noticia Que reaccioné Hace poco De las comunidades De las comunidades Que devuelven El dinero Después de que Utilizan El presupuesto Si les sobra Los devuelven Tiene lógica Que un país Avance así La refinería Tiempo récord El tren maya Hace poco Hace poco Vi un video Del tren maya Que tiene unos secretos De la cuestión De un restaurante Que tiene dentro Un buffet Cinco estrellas No No sé qué más Decirle Bueno Que se suscriban Al canal Por favor Suscríbanse Vayan a los comentarios Me comentan Por favor Porque sé que Muchos ven el video Y les da pereza Comentar Yo quiero que comenten Yo les respondo Yo quiero hablar Con ustedes Porque por video No puedo hablar Pero por los comentarios Sí Vayan al Instagram Se me suscriben Al Instagram Ahí vamos a tener Una conversación Más amena Sin más que hablar Gracias por volver Al canal Y nos vemos En la próxima